Estoy consciente de lo que estás planteando, o sea, la atención al cáncer de mama, detección y atención al cáncer de mama, que lo atendía el Seguro Popular a través de convenios con empresas médicas, pues ahora lo estamos atendiendo, va a seguir ese servicio. Miren, esto es el equivalente al avión, pero en equipo médico, resonancia magnética. Seis, este es un costo estimado también por equipo, 210 millones, angiógrafos seis, tomógrafos 10, aceleradores lineales, esto es para el cáncer. Aquí está, ambulancia 250, rayos X 130, camas 998, esterilizadores 71, ventiladores 435, mastografía 13, camillas mil, lámparas quirúrgicas 291, mesas quirúrgicas 181, esto es el avión.